Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad es que estoy muy contento porque parece que les han gustado estos videos que estamos haciendo afuera, lo que ha sido el casting de la Academia de Youtubers, la primera clase de la Academia de Youtubers, y hoy les tengo un video un tanto diferente. Como algunos saben, como la gente que más me conoce, yo actualmente, aparte de hacer todo lo que hago de mi vida, sigo a New Lenses, ahí está, estoy con mi busito listo y preparado porque hoy juega contra Unión La Calera. Como algunos saben, yo trabajo también tomando fotos en el estadio, soy fotógrafo de cancha, ese típico que ustedes ven atrás con las cámaras, cada vez que alguien celebra un gol, ahí estoy yo, cada vez que New Lenses juega de local. En algo así como 45 minutos más aproximadamente comienza el partido, yo ya tengo más o menos todo ordenado, lo único que me falta por guardar es la cámara, así que chiquillos, les presento su destino, ahí está. Lamentablemente se van a tener que quedar guardados un par de minutitos ahí, mientras yo guardo todas las cosas. Desde acá les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal y nos vemos, no sé, manejando el estadio. Ahí se quedan guardados, permiso. Ya, así que ustedes se quedan guardados ahí por mientras y os ven la intro del canal y lo saco cuando pueda. Chau. Nos vamos con música relajada. Chau. 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 con el mismo corazón y voluntad que tuvieron en todos los partidos. Porque en tiempo de radiadores no existía segundo plurales. ¡Vamos, diálogos rojos! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, chiquillos, como ven, ya comienzo a retirar. Les traté de entregar las mejores imágenes posibles del partido para que ustedes vieran más o menos cómo se vive. Dentro de una parte que no la ven todos los hinchas que es al borde de la cancha. Lamentablemente, Ñeulense perdió 1-0 con el primer gol que no hicieron a los 10 segundos. Ustedes ya lo vieron. Lamentablemente, el equipo no fue capaz de reponerse. Si bien estuvo muy, pero muy parejo el partido, no hubo mucho que hacer. Esperamos, por supuesto, que el equipo logre reponerse, logre sacudirse la cabeza y pueda repuntar en el campeonato. Por supuesto, como siempre les digo, si les gustó el video, denle like, suscríbete si aún no lo has hecho. Y, por supuesto, los invito a ver los videos anteriores que están subidos en el canal. Yo me comienzo a retirar, como ustedes pueden ver, desde el estadio Nelson Hoyasun Arenas. Y nos vemos en el próximo video.